Queremos invitar a todos los jóvenes del municipio de La Unión y a las personas que quieran acceder a programas de educación superior para que se acerquen a las instalaciones de la Secretaría de Educación, donde tenemos una gran oferta educativa para ustedes. Tenemos dos tecnologías y un técnico profesional, así que los invitamos a todos para que se acerquen. De igual manera, estamos invitando a todos los jóvenes que se tienen que desplazar hacia otros municipios para que accedan al subsidio de transporte que tenemos en convenio con la empresa Transportes Unidos La Ceja. Acá les estaremos brindando mayor información y les estaremos dando los requisitos para que aprovechen estos beneficios que desde la administración se están posibilitando para cada uno de ustedes. Bienvenidos. Tenemos la tecnología en producción agropecuaria y tecnología en gestión empresarial. También tenemos el técnico en construcciones civiles, así que acérquen y no desaprovechen esta oportunidad. Recuerden que toda la formación con el SENA y con la administración municipal es totalmente gratis y de aquí en el municipio. Aprovechen esta oportunidad para que se cualifiquen y se profesionalicen cada uno de ustedes.